Buenas tardes muchachos. Mi nombre es Walter Novoa, soy Developer Evangelist de Microsoft para Colombia. Y pues hoy he venido a hablarles un poco del negocio de las apps en el mundo de Microsoft. Es que eso quisiera como hacer un recorrido para que veamos que necesita una app para convertirse en negocio independientemente de la tecnología. Después de que veamos eso, al final sí les voy a dar algunos tips que ustedes pueden aprovechar de acuerdo a la presencia que tiene Microsoft aquí en Colombia. Que les pueda ayudar a ustedes a hacer las apps en nuestras plataformas. Que como ustedes pueden saber, ahorita comprenden Windows Phone y Windows 8. Que precisamente anoche fue lanzado Windows 8 y ya lo pueden estar consiguiendo y comprando aparatos en el mercado nacional y mundial. Para comprender como las apps llegaron a ser apps como tal, quiero hacer un recorrido desde que eran aplicaciones. O sea, el término apps empezó a adoptarse solo hace un par de años o tres años a lo sumo. Luego de la gran revolución causada por el iPod. Que empezó a mostrar realmente lo que era una aplicación enfocada a mercados móviles. Pero al principio cuando todo era solo apps, lo único que existían eran las cajas que uno compraba del software y las instalaba en sus escritorios. Eso cuando las compraba y no era un CD quemado que me pasaba un amigo. Y era un pain para los desarrolladores de software que ese fuera el único modelo de distribución. Porque cada vez que había un cambio en el software, algún error, tenían que volver a crear una nueva versión. Y la gente no tenía rápidamente sus programas habituales. Además, siempre se sufría eso que les mencioné que es la piratería. Es muy difícil controlar que la gente copie las piezas de software cuando uno les está dando los dispositivos físicos que las contienen. Afortunadamente después vamos a ver cómo eso cambió a través de los store que conocemos hoy en día. En ese tiempo las aplicaciones eran de este estilo. Ustedes ven un montón de botones y tabs y cosas súper complicadas de manejar. Los usuarios tenían que leerse todo un tutorial y un manual gigantesco para poder manejar esas aplicaciones. Si hoy en día hacemos algo así, nos quebramos. Pero en ese tiempo la gente se lo aguantaba porque era lo único que había. Hoy en día todas las producciones de software están enfocadas al consumidor. Ya la empresa casi que no importa, sino los usuarios son los que importan. Por eso es que ahora hablamos de consumerización de la IT. porque las empresas ahora están obligadas a aceptar que nosotros llevemos el aparato que tengamos para trabajar con las aplicaciones que existan allí. Así que esas aplicaciones que existen no pueden ser así porque no van a servir en los aparatos que tenemos. Después de esto ya llegó un poco algo de liberación gracias al auge de la web. Entonces ya uno podía poner contenidos estáticos en la nube y hacer que la gente ya no estuviera amarrada a su computador, sino que desde cualquier lado pudiera acceder a esos contenidos. Después esto se convirtió en aplicaciones web que no solo mostraban contenidos estáticos, sino que reaccionaban a las entradas del usuario y proveían otra información. Esas aplicaciones web después fueron evolucionando e incluyeron un montón de características nuevas que son muy valiosas para el desarrollo de aplicaciones hoy en día. Esas características conformaron lo que se conoce como el web 2.0 y es muy notorio que cuando aplicamos ese tipo de características a las aplicaciones, las aplicaciones van a ser exitosas. Aquí un ejemplo. El sitio de Kodak fue el primer sitio en el mundo enfocado a mantener imágenes de los usuarios allá en sus servidores. Y a pesar de haber sido el primero y de tener el océano azul completamente abierto para ellos, jamás estuvieron pensando en darle un valor agregado al usuario, ni de permitirle, por ejemplo, compartir lo que había subido, todo quedaba por allá oculto y solo el usuario lo podía ver. Nadie podía buscar sobre sus fotos, sino que tenía que recorrer una por una. Entonces era muy restrictivo lo que existía en ese momento. Además era un servicio pago. Y al ser pago limitaba de inmediato la entrada de los usuarios. En 2005 apareció, en 2004 de hecho apareció Flickr. Y la premisa es que era gratuito, entonces ahí le va a dar la entrada a mucha gente. Y el negocio se basó en un modelo freemium, en el cual después para obtener ventajas más, digamos, importantes que las que se tienen con el negocio gratuito, pues el usuario paga una tarifa. Por ejemplo, si quiere tener gigas y gigas de almacenamiento, pues paga una tarifa. Lo importante no es que fuera gratuito, sino que permitía, por ejemplo, que los usuarios taggearan sus fotos. Y este modelo de tags, que se hizo muy popular en Flickr, hoy en día nos permite buscar cualquier contenido, sobre todo cuando estamos hablando de videos, de música y de fotografías. Esto es colaboración, darle la posibilidad a los usuarios que colaboren con el contenido que está arriba. O sea, darles voz a los usuarios, permitirles que se expresen y, por ejemplo, poner sus fotos públicas para que después otras personas puedan verlas, comentar acerca de las fotos, calificarlas y en general vemos cómo se empieza a gestar una red social alrededor de ese hecho. Pero miren que el negocio al final es el mismo, hospedar fotos. Solo que en el primer caso lo vemos como lo hospedó un sitio que hoy ya ni existe y otro que después de ocho años de existencia tiene 50 millones de usuarios o más y hospeda 11 billones, o sea 11 mil millones de fotografías en la web. Fue tan bueno y fue tal el auge de Flickr que en 2005, a finales de ese año, lo compró Yahoo por 35 millones de dólares. Y en ese tiempo era una empresa muy pequeña que había sido conformada por un grupo de profesionales que hasta ahora estaban tratando de incursionar en este tema de los negocios online. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de YouTube contra MTV. MTV fue el primero en poner videos en la nube, pero jamás dejaba que un usuario pusiera videos. YouTube sí lo hizo y empezó a observar que cuando permitía que los usuarios subieran y pusieran comentarios, pues su masa crítica se iba a incrementar enormemente. YouTube fue comprado después de su primer año por Google en 1.65 billones de dólares. Entonces, ven la cantidad de crecimiento que puede tener un pequeño startup solo por empezar a incluir cosas de las que llamamos de web 2.0. Colaboración, posibilidad de que los usuarios creen su contenido y una experiencia de usuario agradable. El MTV que había en ese tiempo era muy feo. Los videos se cortaban, no había ese manejo como de fluidez al presentar los videos que se implementó con YouTube. Hoy en día MTV ha tratado de pellizcarse un poco, de permitir que el contenido del canal se pueda compartir por Facebook y por Twitter y cosas de esas, pero ya es muy tarde. O sea, YouTube ya está imparable y poder generar un esquema de presentación de videos como ese es muy complicado. Facebook Image.com Es innegable hoy en día, si toda la gente de Facebook se uniera e hicieran un país, estaría entre los tres o cuatro primeros países del mundo. Facebook tiene más de un billón de usuarios y de ese billón de usuarios, más de la mitad están trabajando con dispositivos móviles. Y Facebook, sí, pues no tengo que decir mucho, ustedes ya conocen todo lo que permite a nivel de comunicación social y de web 2.0. Wikipedia es la tapa en lo que se refiere a permitirle a los usuarios crear contenidos. En sus principios había mucho escepticismo y los críticos decían que el permitirle a los usuarios subir un archivo era una cosa descabellada porque cualquier persona iba a poder poner cualquier contenido. Pero afortunadamente el conocimiento colectivo y la autorregulación que ha tenido el sistema permite que hoy en día sea uno de los mecanismos enciclopédicos más exactos, más precisos y más actualizados que hay en el mundo. Y se ha mantenido desde que nació hasta hoy porque efectivamente ha demostrado ser preciso. Si por ejemplo ahorita hubiera una explosión de un volcán en Hawái y se creara una nueva isla, máximo en dos o tres días tendríamos el artículo en Wikipedia. En Británica, que fue la primera enciclopedia online, eso puede demorar meses porque están todavía cobrándole a los usuarios por estar allí, están en un modelo súper burocrático, mientras que aquí yo entro, escribo el artículo y la misma comunidad va autorregulando este tipo de información. Esto es para mostrarles que abrir las aplicaciones a los usuarios, permitirles a ellos construirlas, es una buena opción para hacerlas crecer. Al final, el mismo comportamiento humano va logrando refinar el asunto que estamos tratando de generar aquí. Situaciones como estas se presentan en empresas que hoy en día han dejado de usar el correo y más bien ponen un sistema de wiki dentro de la empresa para que los usuarios cuando tienen un proyecto, se arma un wiki del proyecto y empiezan a escribir y a modificar cosas de ese mismo proyecto y ya se olvidan de ese correo súper aburridor que parecía que estaba espantando a todos los empleados, sino que ahora todos sienten que pertenecen al proyecto que están creando porque sus párrafos están allá y sus ideas se están allí exponiendo. Todo esto es para que lo vayamos asimilando, para ir pensando en cómo debería ser nuestra app, porque estas son las raíces que dieron origen a lo que conocemos como las apps. El problema con estas aplicaciones web es que para poderlas ejecutar, para poderlas correr, necesitamos de los browsers. Y los browsers cada uno tiene su conjunto de características especiales y solo una pequeña intersección es el conjunto de características comunes a todos. Entonces si ustedes quieren crear una aplicación web que corra bien en todos los browsers, necesitan bajarse un mínimo como un denominador de funcionalidades que les va a, digamos que a coartar todo el poder que podría tener su aplicación. Entonces de eso se dio cuenta Apple, por ejemplo, y dijo pues creemos un aparato que a pesar de que además de permitir la movilidad, permita desplegar mucha funcionalidad más allá de la que tiene un browser. Y ahí nacieron las aplicaciones nativas de dispositivos móviles, con el iPod inicialmente. Entonces ya en un aparato uno tiene mucha más versatilidad para trabajar y nos lleva a uno de los dolores de cabeza que tenemos hoy en día y es escoger entre desarrollar una vez y llegarle a todo mundo con un cierto nivel de restricciones o desarrollar una vez para cada dispositivo. Si ustedes ven, las aplicaciones más exitosas hoy en día son las que tienen clientes para cada aparato. Porque la gente cuando tiene un aparato está casado con él y quiere que le explote todas las características específicas que tiene. Hay intentos como HTML5, que ha sido uno de los más exitosos intentos para lograr la unificación. O sea, hoy en día hemos podido lograr que hasta con HTML5 lleguemos al kernel de los aparatos para trabajarlos, como con Windows. Pero a pesar de que lo hemos implementado así, es muy difícil lograr que todas las capacidades se exporten igual en todos los dispositivos. Creo que hoy hubo una charla de PhoneGap y es otra muy buena alternativa que hemos tenido porque la gente trabaja en HTML5, lo pone en PhoneGap y de allí me va a arrojar ejecutables para cada uno de los dispositivos. Pero es bien notoria la pérdida de performance cuando uno hace ese tipo de comportamientos. Porque se genera mucho código adicional automáticamente que no va a permitir explotar las características nativas del aparato. Entonces, desafortunadamente, para lograr el mayor éxito hoy en día con las apps tenemos que hacerlas nativamente hasta que nos inventemos cualquier otra cosa que de verdad nos permita homogenizar este asunto. Yo creo que algunos de ustedes reconocen estas imágenes con qué app fueron creadas. ¿Alguien sabe? Estas son versiones de una sola fotografía y son versiones que tienen un efecto envejecido. ¿Alguien sabe qué app produce eso? Eso, Instagram. Ahí está. Instagram es una app que nació en octubre del 2010. Nació únicamente para iOS. Y en diciembre, tres meses después, ya tenía un millón de usuarios. Tres meses para un millón de usuarios. ¿Por qué? Uno puede decir, es lo mismo que un Flickr porque es de fotos, una app de fotos. Pero está explotando todas las características del aparato. O sea, ustedes no se pueden imaginar una aplicación web que tome fotos porque es jodido integrar un browser con las cosas nativas del aparato. Entonces, toma fotos, las edita y le pone unos efectos que son tan bonitos que cualquier persona con Instagram se puede convertir en alguien que toma fotos al estilo profesional. Y está tan bien hecha que generó toda una moda al respecto. O sea, la moda hipster arriba en la web y en las redes sociales. Por eso es que en tres meses llegó a ser un millón de descargas y de usuarios. Y no es complicado. O sea, hacer una foto, ponerle efectos a una foto. Esos efectos ya están en Internet. Son los que se bajan el algoritmo y se lo pongan a su aplicación. También permite calificar y comentar fotos. Entonces, ahí está la parte de redes sociales. Empezó con tres empleados únicamente. Y en 2011 ya tenía cinco millones de usuarios. En 2012, 150 millones de usuarios. Comparen esas cifras con los 50 millones de usuarios que tiene hoy Flickr. Después de ocho años de existencia. Esto apenas tiene menos de tres años. Y mire las cifras que ha logrado. Y es todo basado en puros aparatos. Entonces ahí uno piensa, mi aplicación debería ser web o debería ser móvil. En abril de este año se liberó la versión para Android. Y en un solo día, un millón de usuarios de Android la descargaron. Eso hizo que las acciones o el valor de la empresa subiera 50 millones de dólares en un solo día también. Solo por ese hecho. Dentro de Android es una de las pocas aplicaciones que ha logrado tener un millón de ratings. Cuando a ti te califican tu aplicación es porque o es muy mala o es muy buena. Pero si es un millón de ratings es que es muy buena porque la gente está muy contenta con ella. Y por eso, o sea, no son 10 las apps que han logrado un millón de ratings en el mercado de Android. Luego ya viene el tema de Facebook. Les ofreció un billón de dólares. Instagram, que fue creada por unos muchachos en el garaje de su casa. Era un equipo de tres, primero fueron tres personas y después el equipo lo completaron con 13. Comparen eso contra los 35 millones de dólares que costó Flickr cuando Yahoo lo compró. Un billón contra 35 millones. Entonces ahí uno dice, ¿dónde está mi negocio? Este es un dato curioso. El billón de dólares se lo pagaron a estos muchachos 300 mil en cash y 23 millones en stocks. Yo no estaría muy contento si fuera el equipo de Instagram porque ustedes vieron cómo caerán las acciones de Facebook. Entonces están casi a menos de la mitad de cómo estaban cuando salió. Pero igual 300 mil en cash es una cantidad gigantesca. En septiembre ya se cerró el trato y definitivamente Instagram pasó a ser parte de Facebook de manera oficial. ¿Qué pasará con esto? Facebook ha comprado muchas empresas de este estilo y las acaba. Y después uno no ve esa tecnología ni en el Facebook ni en ningún lado. Esperemos que con Instagram nos suceda esto. Está muy complicado porque la cantidad de usuarios es gigantesca. Hoy en día Instagram permite subir 58 fotos. O sea, a Instagram suben 58 fotos por segundo y hay un nuevo usuario por segundo. Y tienen un billón de fotos en sus redes. Y este es un hecho también curioso, muy importante, que marca la revolución que se ha generado a través del mundo de las apps. El software generalmente se creó partiendo de algo físico y poniéndolo como algo lógico en unos bytes. O sea, ustedes tenían una tienda y le hacen el software a la tienda. O tienen un edificio y necesitan el software para hacer los planos del edificio. Pero aquí está gente de ADR Studio, partiendo de una aplicación de software, que es Instagram, crearon Socialmatic. Que es un elemento físico, que es una cámara de fotografías. Entonces miren el vuelco tan grande que están generando las apps. Un vuelco tan grande que estamos yendo de lo lógico a lo físico en vez de ir al contrario. Esa cámara tiene la misma forma del icono de Instagram. Permite generar fotos instantáneas con los efectos de Instagram. Y además subir la fotografía a la red de Instagram a través de wireless. Es una empresa italiana. Entonces todo eso ha hecho que esa aplicación, por ejemplo en el 2010 fuera declarada la mejor aplicación por TechCrunch. Y en el 2011 fuera la mejor del store de Apple. ¿Cómo lo lograron? Entonces ya entramos a inspeccionar cuál es la clave del éxito de ellos. Primero, olvídense de esas interfaces aburridas y que necesitan mucha entrada del usuario. Es mejor que ustedes opten por asumir cosas antes de poner al usuario a escribir un montón de cosas. ¿A qué me refiero con eso? Saquen la ubicación del usuario del GPS, por ejemplo. Si van a crear su aplicación, no creen una hoja de registro. Simplemente pregúntenle cosas por ahí y sin que él se dé cuenta, ustedes van a estar registrando al usuario como tal. Cosas que no le causen fricción al usuario. Que sea muy fluido para él navegar por la aplicación que ustedes están creando. O sea, esto también es un diseño horrible. Lo que queremos son diseños análogos a la realidad. Entonces, esta es una sucursal virtual de un banco. Ustedes pueden ver que el señor puede ver cómo está su hipoteca, cómo está su crédito de estudio. Pero todo está de una manera que lo puede acceder con Touch. Touch first. Piensen primero en Touch. Ahora todos los aparatos están enfocados en esto. La información está abierta de primera mano. No tengo que pasar por 16 menús ni seleccionar cosas muy complicadas para poder llegar a la información. Y miren cómo el contenido prima sobre el marco. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes acá no ven bordes en la aplicación, ni ventanas, ni nada de eso. Ustedes ven directamente el contenido que se tiene. Precisamente esa es una de las premisas que tienen las apps de Windows 8. Esta es la app de clima de Windows 8. Y ustedes ven que lo que nos muestra es el pronóstico y ya. No tengo menús, no tengo que hacer nada. Y aparte me muestra un video de cómo va a estar el clima. Eso es experiencia de usuario. Esta es otra app colombiana. Fotohaponos, esto lo conocen. Está ya en el store de Windows 8 para que lo descarguen los que lo tengan. Y miren que es muy sencillo todo con touch. Hay sliders para cambiar el tamaño de las fotos. Puedo escoger si van sepia o en el color que yo quiera, el tipo de papel, pero todo es touch. El teclado no se usa en este mundo. El teclado se usa en esquemas de producción y de productividad de elementos. Sin embargo, si se necesitara, sus apps también deberían poder responder bien al teclado y al mouse en los casos en que se vaya a hacer. Pero piensen primero en touch. Touch first. Esa es la característica principal que deben tener sus apps. Ustedes vieron que todas estas apps que les mostré son apps bonitas. Tienen una experiencia y una interfaz de usuario muy agradable. Así que yo podría decir que jamás habíamos tenido una importancia tan grande de los diseñadores en el tema del desarrollo de software. Hoy en día es muy importante tener un gran equipo de diseñadores trabajando con nosotros. Los diseñadores son los que se imaginan el diseño. Lo estructuran. Generan una versión final, pero solo en diseño. Y después los desarrolladores tenemos que convertir eso a HTML, CSS, lo que sea que estemos trabajando. Eso es lo que se ha hecho tradicionalmente. Y tradicionalmente el resultado es este. Tratamos de escoger ese diseño y como que pegarlo a martillo dentro de la aplicación porque las herramientas que usamos no son las que estamos necesitando y el producto final no es el que nosotros queríamos. Entonces, cuando estén desarrollando sus apps, busquen herramientas que permitan que el diseñador trabaje, pero que el resultado de ese trabajo pueda ser disponible directamente a los desarrolladores, que ambos estén trabajando sobre el mismo conjunto de herramientas. Si ustedes van a hacer apps, por ejemplo, para Windows 8 o para Windows Phone, una herramienta que está gratuita en la web y que tiene estas características, permite a los diseñadores trabajar con vectores, sombras y todo lo que están acostumbrados. Y todo eso está disponible para el desarrollador. En el mundo de Microsoft, una herramienta que hace eso se llama Expression Blend y la pueden descargar junto con todas las herramientas para hacer desarrollo de apps aquí en el mundo de Microsoft. Recuerden aprender de lo que sucedió en el pasado con la web 2.0. Participación de los usuarios, que ellos puedan generar contenido, que puedan modificar lo que existe en la aplicación, que no sean solo unos lectores que no tienen posibilidad de modificar ni cambiar lo que existe. Una experiencia de usuario única. Entonces, no me quiero perder entre mil menús. Yo quiero encontrar lo que necesito ya. O si no, díganme quién ha visto una app con manual. Todo tiene que estar así directamente disponible. Y agregación de servicio. Entonces, Facebook, Twitter, todo debe estar disponible ahí en su aplicación porque a la gente le gusta contar qué está haciendo. Por ejemplo, en la aplicación de FotoJapón, ella no dice voy a imprimir tales cosas en la web o en Facebook, sino que de Facebook trae fotos para imprimir. Entonces, esa agregación de servicios puede ser tanto para consumir cosas de otros servicios como para mandar cosas hacia otros servicios. Son contratos de share, contratos de compartir que debe cumplir su aplicación para poder estar enredada en la web como tal. El tercero es el respaldo del cloud. No sé si ustedes vieron alguna vez esta aplicación que estuvo en Facebook muy de moda durante el mundial. La crearon estos muchachos argentinos, recién graduados. Ellos eran muy buenos haciendo juegos en Flash. Después se les ocurrió la idea de meter esos juegos de Flash a Facebook. O sea, implementaron la integración de servicios, esta vez con Facebook. Y como el juego era bueno, todo el mundo le daba like, 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 like. Y eso generó un efecto viral que les dio publicidad gratuita de una manera increíble, de manera que tenían muchos y muchos usuarios. Y ya el servidorcito que tenían allá abajo no les servía para toda la cantidad de gente que estaba entrando. Así que tuvieron que comprar más servidores a tal punto que ya era inviable para ellos tener sus propios servidores. Y se fueron a un data center. El problema con el data center es que el data center le ofrece a uno una cantidad fija de hardware por la cual uno paga un precio fijo. Entonces, cuando no hay gente, se pierden máquinas que no están haciendo nada. Y cuando hay mucha gente, no da basto y los usuarios se aburren con la aplicación. Así fue como descubrieron una alternativa de Cloud Computing, que es Windows Azure, que es de Microsoft. Y a través de esa alternativa que le cobraba solo lo que consumía y les permitía decirle, oiga, deme 10 servidores de aquí a las 8 de la noche y después de las 8 de la noche en adelante, deme solo 2. Entonces, así como de consumía, así pagaban. Llegaron a tener 700 mil usuarios y apareció entonces esta empresa y dijo, oiga, 700 mil usuarios, esos platica si los ponemos en publicidad. Así que esto, Disney compró a Trimelons, que fue la empresa argentina de estos muchachos, que bien podríamos haber sido cualquiera de nosotros aquí porque no estaban haciendo nada del otro mundo. Solo un jueguito que pusieron en Facebook. El precio por el cual compraron la empresa fue mil dólares por usuario. O sea, 700 millones de dólares se embolsillaron estos chinos argentinos haciendo algo muy sencillo. Su app integrada con redes sociales y respaldada en la nube. Entonces, miren los elementos. Redes sociales, nube, una buena app. Sería un buen negocio para Disney. Pasaron de 700 mil usuarios a 5.6 millones de usuarios. Hay una app en Windows Phone de minijuegos y los tipos tienen 500 mil descargas. O sea, 500 mil usuarios. Y con 500 mil usuarios, en un mes, lograron hacer 100 mil dólares de publicidad solo con los ads que salen en los jueguitos. 100 mil dólares por 500 mil usuarios. Ahora imagínense con 5.6 millones de usuarios cuál es la cantidad de dólares que se pueden recaudar en publicidad. Estos muchachos deben estar por allá en las Bahamas disfrutando ahorita de su éxito con la aplicación. Penúltimo punto. Adoptar la plataforma. Es innegable que hay varias plataformas. Ninguna va a tener el dominio total por lo menos en los próximos años. Entonces, dependientemente de que sea Windows 8, iPad o Android, cada una tiene sus virtudes y cada una tiene sus defectos. Entonces, cuando ustedes hagan su app y la enfoquen a cada una de estas plataformas, aprovechen las virtudes y aprovechen los defectos de cada una de ellas. Si van a trabajar con Windows 8, aprovechen que ya les ofrece mecanismos de share out of the box. Ya están incluidos. Uno como desarrollador no tiene que demorarse mucho tiempo escribiendo una rutina para compartir porque ya está ahí. Y lo bueno es que si la API de Facebook cambia o la API de Twitter cambia, el sistema operativo lo reconoce y la incluye allí. Y nosotros como desarrolladores no vamos a tener nuestra aplicación arruinada por esos cambios, sino que ya la plataforma lo va a aprovechar. Así como estas son ventajas de Windows 8, en las otras plataformas también hay ventajas. Descúblanlas antes de hacer su aplicación allí y poténcienlas y aprovechenlas. Porque eso es lo que realmente le va a mostrar a los usuarios de esas apps que realmente tienen una app nativa y no algo que es como un denominador para todos y que tú es para esa gracia, me meto al sitio web de la aplicación y lo veo desde allí. Y aquí ya quiero mostrarles el quinto punto que es aprovechar los recursos que tengan ustedes disponibles acá. Toda la industria, toda la sociedad, el gobierno se han dado cuenta del gran poder que tienen las apps. a través de estos ejemplos que les he mostrado y muchísimos otros más. Acá el gobierno, aparte de hacer un evento como el que tenemos hoy, creó el programa de apps.co a través del ministerio de las TICs. Invirtió 1.2 millones de dólares para este proyecto y de esos nosotros en Microsoft les adicionamos 2.7 millones de dólares más. Estos 2.7 millones de dólares están representados en licencias de software y en certificaciones que son muy costosas porque son válidas a nivel internacional. Ese software y esas certificaciones se le van a dar a ustedes si entran al programa de apps.co a hacer sus aplicaciones. No se les va a dar a todo mundo, se le van a dar solo a los que empiecen a pasar etapas y lleguen a ciertos niveles durante el desarrollo del programa. El programa no solo incluye Microsoft, incluye también desarrollo web con HTML5, incluye desarrollo con iOS y con Android. La diferencia es que Microsoft tiene aquí en Colombia colombianos trabajando y que están interesados en ayudar a la comunidad. Entonces, por eso nosotros pusimos más dinero y estamos muy interesados en que ustedes entren a participar en este programa que es totalmente gratuito. La dirección en la cual pueden acceder a este programa es esta. Ahí van a encontrar que independientemente de su estado de conocimiento técnico pueden empezar a hacer cursos de programación básica, después cursos de programación orientada a objetos, después curso de desarrollo de apps como tal, tanto para el teléfono, Windows Phone, como para la tablet, Windows 8. Todo está gratuitamente y van a tener muchísimo soporte porque nosotros tenemos oficinas acá y ahí van a estar todos los datos de contacto para que estén con nosotros. con ese punto quería cerrar la charla. Tengan en cuenta nuevamente entonces para cerrar, vamos ahorita muy enfocados al consumidor. Piensen en consumidores y en usuarios. Y los cinco puntos, diseñador más desarrollador, consíganse un muy buen equipo de diseñadores. O sea, nunca habían sido tan útiles como ahora y realmente cuando ustedes los encuentren van a salir muy rápido con sus apps. Recuerden los puntos del web 2, colaboración, permitir al usuario cambiar los contenidos, experiencia de usuario. Recuerden que existe el cloud, no solo el de Microsoft, el de Microsoft es solo una de las alternativas que hay, pero si ustedes la usan van a tener un esquema integrado. de acuerdo a sus características y aprovechen los recursos que existen para trabajar con las apps en su país. Por ahora no es más, si tienen dudas acá me pueden conseguir en Twitter, voy a estar muy gustoso en ayudarles. Muchas gracias. Gracias. el de Microsoft que estuvo acá con nosotros, de pronto tenemos tiempo para una sola pregunta, si alguien quiere hacerle una pregunta o nadie. Bien, entonces ya seguimos con nuestra charla de Maximiliano Firmans mientras se acomoda, descansemos un ratito. Gracias.